Solamente alábales, solamente alábales, solamente alábales, con el corazón Y así, y así, y así se alaba a Dios, y así, y así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozón, con mucha alegría y gozón, con mucha alegría y gozón Así se alaba a Dios Así, y así, y así se alaba a Dios Así, y así, y así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozón, con mucha alegría y gozón, con mucha alegría y gozón Así se alaba a Dios